¿Qué tal tengan todos ustedes? Muy buenas noches, gracias por estar allí de otro lado en esta nueva edición del resumen de TVP Noticias. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Pablo? Muy bien, aquí acompañándolos como todas las noches y dispuestos a compartir toda la información. Y esta información que inicia con lo que viene sucediendo en nuestra ciudad y la provincia, porque se está llevando adelante el primer foro científico tecnológico ítalo-argentino. Al respecto, estuvimos conversando con la primera mandataria de Fugina, la doctora Rosa Navarro. Es un honor para nosotros recibirlos de nuestra provincia en el marco de este primer foro científico tecnológico ítalo-argentino sobre energía, ambiente y bioeconomía. Un proyecto muy interesante. Hemos convocado investigadores de muchas provincias de la Argentina y también de países extranjeros. La verdad que contar con la presencia del ministro Lino Barañado creo que le dio un relieve también importante. No pensamos que el ministro iba a aceptar esta invitación, pero realmente los expositores de la jornada son de tan alto nivel que el ministro aceptó la invitación. Y siempre es un placer tener al ministro aquí, tanto en el desarrollo del foro como en trabajos que llevamos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial para seguir apostando a la innovación y al desarrollo para poder seguir incentivando la diversificación productiva, todo lo relacionado por ejemplo a la industria software o lo que estamos trabajando con respecto a la pesca artesanal, también a lo relacionado a los invernaderos. Es decir que hay una sinergia distinta entre el CADIC, el Ministerio de Ciencia y Tecnología Nacional, la Universidad Tecnológica, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que ha participado activamente de este foro y que luego esperamos tener conclusiones concretas que se puedan aplicar al día a día de la vida de la gente. Justamente lo decía la gobernadora, el ministro está aquí, el ministro Lino Barañado, de Ciencia y Tecnología de Nación, también el cónsul de Italia y por supuesto uno de los referentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología y con todos ellos hablamos al respecto. Tenemos una muy fuerte cooperación entre Italia y Argentina y queremos desarrollarla más, particularmente en esta provincia. ¿Qué ha podido observar del desarrollo en estas materias en Tierra del Fuego? Bueno, Tierra del Fuego está llena de recursos naturales y está empezando a potenciar la producción de energías tradicionales y a diversificar las fuentes con las energías renovables. ¿Este primer encuentro que están teniendo entre argentinos y italianos apunta más que nada a conocer el panorama o a brindar acciones concretas de trabajo en pos de estas ideas? Hay muchas acciones concretas que se están planeando, por supuesto, en varios sectores. Este es el momento en el cual definimos todas las prioridades. Es un foro que se viene organizando y conversando con la Embajada de Italia, con el Consulado General de Bahía Blanca, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la provincia. Y verdaderamente es un éxito, ¿no? Porque consideramos que es un espacio en donde se van a discutir políticas de energía, de bioeconomía, de ambiente, en donde la provincia va a tener su participación, no solamente con las políticas que llevamos adelante desde la provincia, sino también con disertantes, expositores académicos de la provincia y vamos a recibir la participación y la visita de académicos de otras partes del mundo. Es un foro muy importante, me parece que también es muy importante que se realice aquí en Tierra del Fuego. Es un foro ítalo-argentino que tiene que ver con una serie de temas que son claves para el desarrollo del futuro, no solo el argentino, sino el mundo. Tiene que ver con la bioeconomía, tiene que ver con la energía renovable, con la explotación sustentable de los recursos. Y es una instancia única para establecer vínculos, no solo entre el sector científico de ambos países, sino también con el sector empresarial. Hay seis convenios que se van a firmar del Consejo Federal de Cine y Tecnología. Tienen que ver desde el tema alimentario, de carnes, de productos marinos, a temas que tienen que ver con el turismo, con el mantenimiento y restauración del patrimonio histórico. Son dos proyectos que han sido identificados a través de la acción conjunta de la provincia y del ministerio. Y tienen también un financiamiento conjunto de ambas partes. Un fin de semana bastante entretenido para quienes se pudieron asistir a este stand-up en nuestra ciudad. Y con la participación, claro, de Dalia Gutmann y Alejandra Baviera, divirtieron a todos. Lanzaron bárbaros. Según así, lo dijo la gente. Vamos a escuchar en primer término la palabra del secretario de Cultura. Llegó a mi marido y salió con este amigo, miró. Y mi marido me responde esto, esto, chicos. Diego, esto, me responde esto. Me dice, no sé, no me pregunté. Muy contento con la presencia de Dalia Gutmann, con muchísimo público, generó muchísima expectativa. Así que nosotros desde la Secretaría de Cultura, colaborando en este caso con el Banco de Tierra del Fuego y con Tarjeta Fueguina, quienes felicitamos por esta idea, porque la verdad poder traer un espectáculo humorístico como es el de Dalia en el Mes de la Mujer. Son fragmentos de un show que venimos haciendo hace mucho tiempo, que se llama Cosa de Minas, donde hablamos bastante de cosas que nos pasan por ser minas. Y es un show que también invita mucho a los hombres a que se diviertan y que entiendan ese mundo que tal vez ellos no tienen acceso y que a mí me gusta mucho mostrar. El stand-up es un poco eso, es tomar las cosas que te hacen sufrir y ponerlas sobre el escenario. Cuando yo hoy hablé de las cosas que me dijeron cuando me dejaron, todas eran verdad. Entonces en algún momento hice esa catarse y la puse en el escenario y me empecé a reír yo y la gente de las cosas que me habían pasado tristes. Y ahora lo convertí en comedia, así que convertí tu vida en comedia que está buenísimo. Muy divertida, muy chistosa, la verdad me reencantó, se lo recomiendo. Muy divertido, estuvo muy bueno, muy entretenido. Buenísimo, muy lindo, muy copado, nos reímos mucho. Espero que la vuelvan a traer. Lloré literalmente de la risa, así que bueno, muy bueno. La verdad, espectacular, Alejandra Bavera también una ídola, ya la habíamos visto en otras ocasiones acá en Ushuaia, así que es genial y bueno, de Dalia, espectacular el final, genial, así que nos reímos mucho. Me pareció muy bueno, muy divertido, porque bueno, nos pinta un poco cómo somos nosotros y cómo son ustedes las mujeres. Y llevada la exageración es muy gracioso de cómo nos comportamos, ¿no? Un muy buen espectáculo, sí, lo disfrutaron y mucho. ¿Un pronóstico del tiempo que se viene con algunas sorpresas? Sí, porque de este frío que vino de repente esta onda polar, afloja un poquito y subimos mañana a 10 grados, 5 de mínima y agradable, bastante agradable. Nada de lluvia, ni lloviznita, ni agua nieve, ni nada. Vamos bien. Crucemos los verdes, ¿no? Muchísimas gracias por su compañía, tengan ustedes muy buenas noches. Esperaste mañana, gracias. Gracias. ¡Gracias!